Gracias, gracias a todos por su asistencia, por la colaboración y en virtud de eso pues vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de reuniones. Gracias, veo también que ya algunos traen a sus hijos, a sus nietos y qué bueno, qué bueno que esto sirva para unos momentos de convivencia y pues ojalá y esto lo sigamos ampliando más la presencia de más amigos de Filipinas. Gracias, es un gran honor haber pertenecido a este club y pues todos ustedes lo sabrán, realmente hay dos grandes culpables de que todo esto suceda, uno de ellos el señor Rubén González, gracias a él se formó en Filipinas y gracias aquí también a la familia, a sus hijos, que están aquí presentes y nietos, es algo inolvidable todo lo que hizo don Manuel y también continuó esta labor el licenciado Antonio Lara. Gracias, gracias. 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 En este momento nos acompaña precisamente el hijo de la Conradara y su hijo, el CAI. Qué bueno que vinieron, nos da gusto. Y bueno, pues vamos a seguir con este tipo de reuniones. El pedido es que transmitan otros este tipo de cosas a la gente que luego a veces tienen que pasar el año y que por alguna manera no fueran. O algunos crean que hasta ni atrapados, posiblemente. Porque realmente con este tipo de reuniones nos hemos encontrado después de 50 años, 60 años. La verdad hay gente que no la veíamos desde ese entonces. Entonces, pues vamos a seguir participando en esto. Realmente es algo muy importante para todos nosotros. Bueno, pues quisiera, si alguno de ustedes después quisiera hacer algunos comentarios, vamos a pedir que si hay participación de la gente que sean breves de alguna manera. Y si quieren transmitir algún mensaje, algunas palabras, algo. Sí sería, sería importante. Ahorita en este momento, pues, nada más yo quisiera agregar, pues, y agradecer a los que han colaborado para la realización de estos, que son varios compañeros. No quisiera nombrar a ninguno ahorita porque, pues, a lo mejor puedo omitir, pero realmente todos han participado de una u otra manera. Y, bueno, pues, nada más si quieres pidiendo que nos sigan ayudando para realizar este tipo de eventos. Inclusive, hay gente que viene de fuera, de lejos, como el negrito, el negrito de Calcún. Hay gente que ha venido de Estados Unidos, ahora no vino el CONANTS, que normalmente aquí está año con año, el Zarco, no sé si alguien más ahorita en este momento, usted presenta el peligro de hueá. El huevo, el huevo, dime esto. No sé si hay alguna, alguna otra persona que venga ahorita en este momento de fuera. Bueno, además, independientemente de los que formamos parte del equipo, o de los que son del barrio, que hay gente del barrio, del santuario, que no jugó en Filipinas, y sin embargo aquí están todos los amigos. Pero inclusive hay gente que vea otras, que nada, que en ese tiempo nada, que veo que están en Filipinas, y seguimos, están acompañando, por ejemplo, mil pobres que están dando hasta aquí con nosotros. ¡Gracias! Y ahora, por primera vez, también creo que tenemos aquí a Carita y a Charly, que son jugadores que jugaron, que estaban bien chivas, y llegaron aquí a Filipinas, y bueno, aquí quedaron, y así como ellos, pues hay mucha gente, tenemos chilangos por aquí también. Entonces, bueno, hay mucha gente muy conocida, y muy contentos, muy alegres, pues hay que continuar con esto, ¿no? Bueno, si alguien desea tomar la palabra, con todo gusto, ¿eh? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Divirir unas palabras? ¿Nadie? No, lo que pasa es que es un placer, es un placer estar reunidos cada año. Yo, cuando se viene acercando la fecha, me emociono mucho, es una parte de mi vida cuando me reúno con todos mis queridos amigos. ¿Alguna vez dijo el licenciado Lara, pues de que, que él, en algún tiempo, formaba un castellito de amistad? Y que, de profundamente, o desgraciadamente, tenía que dejarse, iba a otro lugar, y volvía a ser un castillo de amistad. Y así sucesivamente. Y hoy, pues el evento fue sobre el medio de México, pero yo caí en el santuario, y ha sido una época excelente de mi vida. Y veo a mis primos, a mis amigos, y yo creo que, no es la casualidad, yo creo que alguien nos reúne y nos gusta, porque todos son excelentes amigos. Y es lo que hacen cada año, es una huella, es una imagen de la ciudad. Por lo pronto, yo quiero felicitar a todos, y con mucho cariño, con mucho amor, hay que seguir adelante, es un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿verdad? Que mucho gusto de él, tomar la palabra. Gracias. 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 ¿Quién más quiere participar? No es de pena ella, saquen sus pastilleros y lo que hacen a tomar la medicina Bueno, pues sigan se divirtiendo, a ver un momento ahí Niña A ver, perna Sí A ver un momento Primero que nada, buenas tardes a todos Primero que nada, buenas tardes a todos Siento de antemano resistencia a este convivio especial a todos los argentinos Que no esperaba ver, me tocó ver ahora Desgraciadamente no todos pueden venir Es un convivio de lo más agradable que se puede imaginar Estuve contentísimo Y en mi edad, no me he recuperado completamente Porque estoy escuchando todas las ganas del mundo Y más que nada, mi principal medicina es ver a los amigos en estos años A los que vinieron que no conocía y todo el punto de conocerlos Pero, entonces, muy agradecido de antemano Espero que hoy en mayo tuvieron una vida a vernos otra vez Quieren que pasar conmigo en este momento Chistema En la vida Y a la idea Que le pregunta a Pepito a los de esto En la época, Pepito A ver, Pepito A diferencia entre ignorancia e indiferencia Dice Pepito No sé y me va a ir a la mañana. ¡Otro! 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 De los gallegos que tienen, a los gallegos que son, es lo que he visto. Le dice un gallego a otro. Fíjate que me he comprado 600 palomas. Le dice a la amiga. ¿Mendajeras? No, no te quiero ver el dinero. ¡Otro! 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 Va gallego a la calle y se ve que la cara de enfrente va pasando un amigo. Y lo va a gallego y le dice, ¡Adiós, caballo! Y gallego le contesta. Y cuando pasa el amigo dice a gallego, ¡Ay, como que ya no es este cabrón! ¡Como que ya no es! ¡Adiós! ¡Adiós, caballo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, caballo! como dicen yo no soy en este barrio del santuario pero desde chavillo bueno, no chavito pero a los 16, 17 años vine a jugar a las filipinas hace como unos 7 o 8 años después de esta edad y hice un montón de amistad con ustedes y mi respeto son una amistad lindísima de veras, de veras yo por esto me gusta venir con ustedes y convivir con ustedes lo respeto hay muchos que no conozco y los que están conociendo ahorita y si son unos super amigos gracias gracias muy bien muy bien alguien más que quieran platicar el sato muy bien muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué? ¿qué? yo nada más quiero darles las gracias a todos porque después de los 10 años que ya mi papá falleció que lo sigan recordando con tanto cariño y que sigan teniendo tanto agradecimiento y como dije aquella primera vez ver a todos mis ídolos de la infancia aunque sea una vez al año es algo muy muy bonito especialmente al Prado él lo sabe y gracias y mientras podamos que nos inviten aquí vamos a estar mi mamá y yo cada año ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más por ahí? buenas tardes a todos agradecerle a Dios y principalmente a los organizadores que ya han institucionalizado esta como una fecha anual para la reunión de todos nosotros es cierto no los conocemos todos así como somos de otra otra etapa dentro del fútbol porque creo que todos los de aquí hemos jugado al fútbol agradecerle a los organizadores que se toman el tiempo la delicadeza y sobre todo pues reunirnos a todos y la verdad pues para mí es muy padre agradecerle también a mi goberta hoy nos acompaña después de dos tres ocasiones que no tuvo la oportunidad de acompañarnos por los cuartos para mí es muy satisfactorio porque gracias a él el juez que inició este movimiento nos vamos a reunirnos a los argentinos gracias muchas gracias alguien más Gracias a todos. Gracias a todos por la participación. Síganse divirtiendo y contorreando. Todavía tenemos más tiempo. Me están diciendo que si no va a haber voto, que nos acompañemos ahí por algún lado para tomarnos unos votos. ¿Dónde podrá ser? ¿Allá de aquel lado? ¿Dónde está la luz para acá? Yo creo que allá de aquel lado, allá donde está Macro, donde está el CAI, acomodarnos allá de aquel lado para tomarnos una voto, ¿no? Entonces, adelante con orden ahí, a ver si podemos mover ahí las mesas que están cercanas. O salimos allá, donde están los árboles. ¿Sí? A ver, ¿no?